Hasta el momento, 180 familias rurales han sido beneficiadas con la entrega de comedores, bebederos, concentrados, pollos y cerdos, elementos que ahora les permitirá emprender sus ideas de negocio con la entrega de estas unidades productivas. Las personas que se benefician tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida porque se les incrementan los ingresos. Estamos dando prioridad a las mujeres rurales, estamos teniendo en cuenta el favorecimiento para quienes son víctimas, quienes tienen en un momento dado una condición de discapacidad. Esa iniciativa forma parte del programa de seguridad alimentaria y nutricional que lidera la UMATA. La gente que nos ha colaborado en todo este proceso, además de agradecida, está muy entusiasta porque tiene la posibilidad de ser emprendedores exitosos, que es lo que se quiere. Beneficiarios ahora ya cuentan con su plan semilla que les permitirá mejorar su calidad de vida. Estamos muy agradecidos con ella porque con esto tenemos un principio para arrancar nuestra propia asociación y poder fortalecernos en nuestras casas y nuestros hijos, sacarlos adelante. Porque así hay muchas formas de salir adelante uno. Por ahora la UMATA nos ha estado premiando, a mí siempre vienen y me sacan acá con los huevos a venderlos y todo me ha parecido muy bonito para aquí. La entrega de las unidades productivas ya se han hecho en corregimientos como La Fortuna, Meseta de San Rafael, San Rafael de Chucurí y Ciénaga de Lopón. Gracias. Gracias.